Después de ver este vídeo, nunca más volverás a tirar el aceite sucio de tu cocina. Vas a colar el aceite las veces que sea necesario hasta que quede totalmente limpio. ¿Sabías que un solo litro que se tira por el fregadero de nuestras cocinas puede contaminar 5.000 litros de agua? Pero yo te voy a enseñar con tan solo 3 ingredientes cómo puedes reutilizarlo. En la sección de comentarios te voy a dejar los ingredientes en gramos y en onzas para que labores esta receta. Una vez que tengas todos tus ingredientes listos, vamos a pesarlos. No se te olvide trabajar en un lugar ventilado, mantener a tus niños y mascotas alejadas y tener guantes, cubrebocas y lentes para proteger tus ojos. El primer paso será preparar nuestra lejía. Se le llama lejía a la combinación de agua e hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio está presente en muchos de nuestros productos de higiene y de cuidado personal. Una vez hayamos disuelto toda nuestra lejía, la vamos a agregar a nuestro aceite. Eso sí, la vamos a pasar por un colador para eliminar riesgos de que queden cristales de hidróxido de sodio. Recuerda que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora hemos transformado todo esto en un jabón. Vas a batir por aproximadamente un minuto y si quieres, opcional, puedes agregar aceites esenciales. Yo estoy agregando aceite esencial de árbol de té. Puedes utilizar cualquier molde de silicón, pero solo lo debes utilizar para este fin. No se puede volver a utilizar para cocinar, por ejemplo. Si no tienes un molde, puedes utilizar una cajita de cartón envuelta con un poco de papel encerado. Si quieres iniciarte en el mundo de los jabones, este es el primer jabón que debes elaborar. Este es un jabón de limpieza, que será de uso exclusivo de limpieza. No puedes utilizarlo para bañarte, desde luego si puedes utilizarlo para lavarte las manos. Pero recuerda, el pH de este jabón es muy alcalino. Así es, alcalino, como cualquier jabón de limpieza. Una vez pasadas 24 horas, vas a desmoldar tu jabón. 24 horas es lo que se tarda el proceso de saponificación. Una vez desmoldado tu jabón, te recomiendo que lo guardes en una alacena por por lo menos dos semanas. Como te dije antes, el proceso de saponificación tarda solo 24 horas. Pero hay que dejar el jabón curar por lo menos por dos semanas para que el agua que queda en el jabón termine de salir. Esto ayudará a que tengas un jabón de mayor calidad y que sea mucho más duro. 4 cucharadas de este jabón disueltas en un litro de agua bastará para que puedas utilizarlo como cualquier jabón líquido. A mí en lo personal me gusta utilizarlo entero y me gusta con él lavar todos los trapos de cocina. Y bueno, este no es un detergente, esto es un jabón, por lo cual no contamina. Te pido por favor que compartas este video para que juntos dejemos de tirar el aceite y tengamos un mundo mejor. Gracias por ver el video.